Contrapunto, por favor. Ulises, si me gusta, soy el hermano que está por ahí. Ponemos el sello de Contrapunto. Aunque no lo tengan en pie, se lo van a buscar para el cliente. Por favor. Se ha quedado quedado. Agradecemos, desde luego, que haya aceptado la invitación para sentarse a conversar un ratito con nosotros. Bienvenido a Tribuna, don Javier. Bueno, pues muy buenas tardes, don Sergio. Muy buenas tardes a todos los radioalientes de su programa Tribuna. A todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. También un cordial saludo. Para mí, creo que, debo decirlo con absoluta claridad, quedo muy agradecido, se nos brinda este espacio. ¿De qué parte de Heredia? Bueno, yo soy del centro de Heredia, del cantón central. ¿Y de toda la vida? De toda mi vida. Hemos vivido, somos de la cuadra de la Inmaculada, de la Catedral, de ahí. O sea, mi mamá todavía vive ahí a 150 metros de la Inmaculada. Entonces, usted como herediano, tiene que tener muy claro cómo es la situación de vivencia ahí en Heredia. ¿Y de cuál es pedir y reclamar a los políticos? Yo creo que el tema de Heredia, de acceso y de comunicación con la ciudad capital es un tema sumamente preocupante. Es un tema ya casi de dimensiones como la platina. Me parece que, bueno, ya se le están dando algunas soluciones, abriendo nuevas rutas de desfogue vial. Hay un proyecto de comunicar a través de la parte sur de Heredia y de Guadalajara y salir a la agonilla. Y, por supuesto, que nosotros también, de hecho, de nuestro programa de gobierno, estamos contemplando una importante inversión que tiene que ver con la ampliación o vías de segundo nivel desde lo que es la Valencia de Heredia a la entrada de Heredia, porque realmente es un caos. Esto, digamos, desde el punto de vista de lo que es el tema de la infraestructura y el tema de la problemática vial que tenemos, no es menos importante el tema, no sé, del empleo. Y yo planteaba el otro día algunas cosas. Imagínese usted que nosotros, dichosamente, en Heredia, contamos con el 53% de las empresas de zona franca que hay instaladas en el país. Están instaladas justamente en Heredia. Y planteaba yo la importancia de que pudiéramos realizar algunos encadenamientos con las empresas de zona franca para que den prioridad a la hora de contratar a los vecinos, obviamente, de donde están ubicadas las empresas. Esto con el firme propósito de que tenga un impacto directo, no solo en el tema de la cojeción vial, va a tener un impacto directo en el tema ambiental, y va a tener un impacto directo también en el bolsillo del trabajador. Entonces, me parece que estos son algunos de los temas, digamos, más importantes que están resintiendo mis conciudadanos. ¿Cómo debería de ser ese trabajo cuando uno empieza a mencionar algunas situaciones como estas, por ejemplo, como ese acceso a Heredia, salida o entrada, no? Inmediatamente también se remite al trabajo que hace un gobierno local. Obviamente, pues estamos hablando de Heredia Centro. Pero, ¿cómo debe de ser ese trabajo de coordinación entre los diferentes gobiernos locales de una comunidad, de una provincia como Heredia, y las personas que estarían en asamblea legislativa? Bueno, a mí me parece que en esto, y en esto sí quiero ser muy claro, debemos ser y tener la madurez política suficiente para entender que las luchas partidarias las damos, y esas luchas están en azul. Y ya una vez pasado los procesos electorales, tenemos que asumir una responsabilidad país, tenemos que asumir una responsabilidad para con las personas que han confiado y nos han dado ese apoyo, y debemos de trabajar conjuntamente con las autoridades locales. Es decir, yo tengo una relación normal y cordial con, por ejemplo, el alcalde de Heredia, aunque es de ocho partidos, he conversado con él, sé que, por ejemplo, se está impulsando la creación de una gran terminal de buses al sur de Heredia para despondicionar todo el casco central. Eso, por supuesto, le va a contar con mi apoyo. Yo creo que debemos tener, insisto, esa madurez política de poder entender que el proceso electoral es sano, es limpio, que hay que dar una lucha, pero que esa lucha electoral debe terminar en el momento en que los costarricenses omiten su voto y hacen una escogencia. Y a partir de ahí nosotros debemos de rendirle cuentas a la ciudadanía sin indistinguidos de banderas políticas. Tiene posibilidades, porque Heredia también se ha convertido, o por lo menos tiene algunas ciudades dormitorio, y la gente sale de Heredia precisamente porque va a trabajar. ¿Tiene posibilidades ahora, en el 2017, 2018, en esta época, tiene posibilidades, Heredia, de generar empleo a lo interno para tratar de evitar que ese montón de gente salga de la comunidad? Bueno, es que precisamente eso es parte de lo que... ¿Ya llegamos al límite? No, yo pienso que no. Me parece a mí que lo que debemos es sentarnos a dialogar. Por ejemplo, le decía ahora el tema de la zona franca. Yo creo que debemos coordinar con ellos. Heredia, repito, Sergio, tenemos el 53% de las empresas de zona franca en Heredia. También parece que ellos deberían de implementar políticas, de manera tal de que cuando se haga la contratación de nuevo personal, se le dé preferencia a los vecinos de estas empresas. ¿A cambio de qué? Porque hay que ofrecer cosas a cambio. Bueno, a mí me parece que en una mesa de diálogo que podemos establecer, podemos comprometer a las autoridades locales, ¿verdad? A que tengan una... O sea, se facilite lo que es la tramitología local, en todo lo que tiene que ver con los trámites que ellos necesitan. Imagínense que las empresas de zona franca tienen una extensión en el pago de impuestos por 10 años. Bueno, en Heredia ya muchas de esas zonas francas pasan los 10 años. Entonces, a mí me parece que también hay que entrar... Si entramos en una política de generación de empleo de la mano de estas empresas, también deberíamos entrar en una política de tener ciertos criterios y no el voraz apetito de incrementar el presupuesto municipal a través de los impuestos, sino que podríamos generar unas políticas consensuadas de manera tal de que todas las partes estén conformes. Lo otro, en serio, estas empresas tienen que suplir muchas necesidades, tanto de logística como de insumos. Bueno, hacer un encadenamiento con las pequeñas pymes que hay, locales, ¿verdad? Para ponerlas en contacto directo con ellos y que también nos den preferencia para que estas pymes o estas personas de emprendedurismo local puedan hacer un encadenamiento con estas grandes empresas y puedan suplirle algunas de sus necesidades. Entonces, me parece que esto es un tema que pasa, como le digo, por un tema de coordinación, de tener esa madurez política, de poder aterrizar estas buenas iniciativas. ¿Qué otro problema, aparte de esa infraestructura vial o solución al funcionamiento y generación de empleo, estaría dando vueltas en su cabeza en caso de llegar a la Asamblea Legislativa? Y que, por ejemplo, usted, como muchos otros costarricenses, en la actualidad hayan pensado o lo hayan dicho, en esta actual legislatura no se cumplió con tal tema y en la que viene hay que hacerlo. Bueno, nosotros en nuestro programa de gobierno es decirle que está en la disposición de los costarricenses en la página del partido y en la página del doctor e inclusive en mi página de Facebook, Javier Gamboa, diputado 2018, donde hacemos un análisis de toda esta problemática y de todos estos temas. Yo en lo personal de salud tengo dos proyectos, uno en el área social y otro en el área ambiental, que tienen que ver no solo con el tema de Heredia, sino que inclusive con una proyección un poco más allá que me interesaría a mí poder comentarlo y explicárselo. Uno, es un tema de la creación en Heredia, y ya están estándose la constitución de los terrenos para esto, que tiene que ver con la creación del primer centro de atención para personas con discapacidad cognitiva, con discapacidad intelectual. Yo creo que hemos hecho mucho, y se ha hecho bastante, y no es suficiente, para las personas no vivientes, quitando barreras arquitectónicas, haciendo aceras accesibles, etc., para otros tipos de discapacidad, en sillas de ruedas, las discapacidades físicas, pero realmente la educación pública, el sistema de educación pública de este país, no ofrece prácticamente nada para esta población de su vida. de personas jóvenes con discapacidad intelectual. En los últimos datos que yo tengo, hay un censo de casi 3.000 jóvenes en nuestra provincia que padecen de este problema. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, lo que pretendemos hacer es, en este centro, poder estimular estas capacidades y desarrollar estas capacidades que estos muchachos tienen en el área artística, en el área musical, en el área deportiva, en fin, en todas las áreas en las que ellos demuestran aptitudes y actitudes pro, poder desarrollárselas y estimularlas. Entonces, eso, yo creo que nos han demostrado que con muy poco, esta población nos devuelve mucho. Porque con muy pocos esfuerzos que se han hecho en este país, como políticas públicas no existen para este tema, estos muchachos, sin recursos, casi que por un voluntariado, yo creo que nos han llenado de gloria y de orgullo los costarricenses cuando participan en eventos internacionales, sea de carácter deportivo o a turismo. A mí me parece que nosotros debemos de impulsar y apoyar este tipo de iniciativas, que es un área que va a contar con espacios donde ellos puedan potenciar y desarrollar estas habilidades que se tienen, anfiteatro o algún tipo de cosas donde ellos también puedan expresar su arte, etc. contenido presupuestario, ¿de dónde saldría el dinero para poder hacer esto? Bueno, eso es parte de lo que estamos tratando de insertar dentro del sistema y que sea como una política pública, la educación, el apoyo a este tipo de iniciativas. Este primer proyecto tiene un costo aproximado de unos 2 millones de dólares. Estamos en discusión precisamente con el equipo económico que está alrededor del doctor. Me parece que el MEP debería ser el ente que suma en parte la rectoría de este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque es un primer centro para que vamos, ojalá, tener la posibilidad de extender algunos otros a nivel nacional. porque creo que hay una frase que tal vez no sirve mucho. Creo que hacer visible de una manera positiva esta población con discapacidad es una responsabilidad de todos. A mí me parece que por ahí debemos de desechar esfuerzos y unir las manos para sacar adelante este tipo de iniciativas. Es la 1 y 20 minutos de la tarde. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, nos venimos hasta el Café del Club Unión para conocer un poco más a don Javier Gamboa, quien aspira a convertirse en diputado de la República. Y lo conocemos a él en persona. Le conocemos a don Javier. ¿Quién es don Javier Gamboa? ¿Qué hace y a qué se dedica? Bueno, yo soy abogado de profesión, profesor universitario en la Universidad de la Ciencias y Arte. Vamos a ver, hago varias cosas. Dentro de ellas, algunas tienen que ver con el área comercial. He estado durante algún tiempo trabajando en la distribución y representación de venta de materias primas de grupos asiáticos. También he estado muy ligado con un socio mío a traer equipo de defensa no letal, todo lo que son dispositivos de defensa no letales, nada de armas de fuego. Y, bueno, por supuesto que la política aquí en mi casa siempre ha sido una vocación. Digo yo, a pesar de que mi mamá, bueno, mi mamá fue diputada en el tiempo de Rodrigo Carazo. Mi papá fue gobernador de San José pero en ese mismo tiempo. Pero a mis hermanos ninguno le ha gustado el tema político, salvo a mí. Y yo no vivo de eso, de la política. Siempre he participado entusiastamente porque me apasiona la posibilidad de poder servir, de poder tener esa satisfacción, de poder cumplir algunos objetivos y poder ayudarle a algunas personas. Lo que pasa es que en la vida, Antonio, ya lo va llevando en un punto en que la gente te dice no, mire, si la llevamos es a ustedes. Ya no queremos estar apoyando a otras personas. Y, bueno, entonces esto me puso a mí en la intensidad de tomar la decisión que hoy felizmente me honra el Partido Republicano con esa designación que me ha sido. Y, don Javier, es la primera vez en la que aspira por un puesto de elección popular. Así es. Ok. ¿Por qué precisamente con el Partido Republicano Social Cristiano? Bueno, esa es una pregunta que yo le agradezco que se la haga porque siempre estamos frente a una gran... Primero, fue que tomamos la decisión de irnos del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Usted pertenecía al... ¿Vos? Sí, yo fui delegado del Nacional del Partido Unidad dos veces. Ok. El rumbo de la justicia social es un partido que hoy lo encabeza el doctor Pisa, quien es una persona abiertamente neoliberal, quien es una persona que fue la persona quien le hizo el programa de gobierno al Movimiento Libertario de Amoto Villavara, hizo su firma, estampada. Es una persona que durante su gestión como presidente ejecutivo de la Caja inicia precisamente la privatización de servicios de la Caja Costal Vicente y el Seguro Social. Bueno, eso, desde el punto de vista personal, ideológico, yo soy de los que creo firmemente en que las garantías sociales que creo firmemente en que el tema de la Caja Costal Vicente del Seguro Social hay que fortalecerla, hay que apoyar, hay que reestructurar la Caja. O sea, yo soy de los que creo y no voy a permitir que se privatice uno más de los servicios de la Caja Costal Vicente del Seguro Social porque detrás de esto hay un gran negocio, hay grandes intereses económicos. Pareciera que hay partidos más preocupados por arrogarse el legado de las garantías sociales que por defender las mismas garantías sociales. Entonces, no nos sentíamos representados, no es compatible nuestra biología y el pensamiento de la doctrina social, de la iglesia, de la justicia social, viéndose encabezados y representados por un señor como el doctor Pisa con su pensamiento neoliberal. Evidentemente, hay una gran incongruencia y por eso es que nosotros decidimos fundar este partido y por supuesto de la mano de don Robolfo Hernández con una gran vocación social, una persona con una gran sensibilidad social. Cualquier persona que ame la niñez yo creo que ama el futuro de este partido. Y ese es el doctor Hernández. Por eso es que estamos aquí. Es un asunto, una decisión familiar que se tiene que tomar en mi familia. Así es, desde luego, esto ha sido un asunto. Mire, yo desde chiquitillo ando metido en política con mi mamá y yo no conocí otra bandera que no fuera la bandera de ese partido del que me fui y para mí fue una decisión muy difícil pero hoy abrazo con orgullo y con confianza la misma bandera que llevó a la Presidenta de la República del doctor Calderón Guardia. La misma bandera con la cual se firmaron las garantías sociales de este país. Se creó la Universidad de Costa Rica, se creó el Código de Trabajo, se creó la Caja de Costa Rica de la Caja de Costa Rica. Esa misma bandera es la que hoy nos abriga. Yo esto lo digo porque en mi familia y eso ya es una cosa que no es ningún secreto en heredio. Nosotros somos gente, como dicen, de hueso colorado. Somos mariachis y nos sentimos orgullosos de serlo. Entendemos que esas cosas ya van quedando de lado, entendemos que las nuevas generaciones esto no es un tema que les interese. Pero tampoco es algo de lo que uno va a sentirse avergonzado ni mucho menos. Es una cosa normal. Me parece que lo que hay que hacer es hacer planteamientos que sean de interés de la población, que vengan realmente a generar un impacto en las necesidades que tiene la población. Por eso es que estamos aquí con mucho orgullo y como le digo abrazando esa bandera que tiene un gran legado, un gran legado histórico en este país. Si en su familia ya han tenido la experiencia de vivir la política tan de cerca y tan desde adentro, obviamente no es nuevo para usted aun cuando sea nueva su postulación a una candidatura a una curul, pues, ¿en qué se siente más fortalecido usted? ¿En qué área como persona y de acuerdo a su formación profesional para llegar a la asamblea legislativa? En otras palabras, yo le pregunto y la gente que está escuchando y está viendo la transmisión en este momento puede estar pensando ¿por qué don Javier Gamboa sí está capacitado para llegar a la asamblea legislativa? Bueno, a mí me parece que hay cosas importantes y agradezco la pregunta que a uno lo llevan a tomar decisiones en los momentos adecuados. A mí me parece que creo que la experiencia que he tenido en la función pública inclusive me ha hecho tener un bagaje de aprendizaje me ha hecho vivir experiencias importantes que hoy pongo a la práctica y al servicio de los heredianos. Yo he tenido la dicha poder concentrar algunos cargos públicos no he tenido la posibilidad realmente de poder llevar adelante proyectos. Yo tuve por ejemplo ocho años director del Consejo Nacional de Salarios de los cuales fui dos veces presidente y dos veces vicepresidente y vamos a decir a usted hoy que de mi paso por ahí solo rescato por ejemplo dos cosas. Una, en este país sencillamente en materia de salario del sector público que es el 86% de la fuerza laboral sencillamente el gobierno se ponía de acuerdo con los empresarios y se votaba. Bueno, en mis ocho años estar ahí fueron 16 aumentos salariales que son semestrales le puedo decir que más de la mitad los hicimos de manera consensuada. O sea, que los tres sectores votamos convirtiendo eso en una verdadera mesa de diálogo social y le puedo decir más le puedo decir que por ejemplo después del TLC que este país quedó profundamente dividido bueno, yo me sentí a dialogar con los sectores sindicales y con los sectores empresariales y les dije es nuestra responsabilidad salir a dar un mensaje de unión a este país y logramos consensuar ese aumento salarial que se dio después de que pasó el tema del tratado libre de comercio y de la aprobación del tratado o el referéndum del tratado. Entonces, eso me parece a mí que le da a uno alguna experiencia. Estuve en el ICE como asesor de la presidencia ejecutiva desarrollando la electrificación rural y entonces yo me encuentro bodegas llenas de materiales en el ICE siendo una falta caída del presidente pero no había recursos para pagar la mano de obra calificada que es una de las cosas más caras. Bueno, pues entonces nos fuimos a las comunidades y las organizamos nos llevamos gente de los bancos buscamos el financiamiento pusimos a la gente organizada a trabajar en estos proyectos y logramos electrificar y logramos sacar de las bodegas de la institución muchísimos materiales y me puedo decir en el caso de los heledianos bueno, llevamos la luz a la aldea allá a la aldea a la llanura del Caspar distrito quinto del cantón de Sarapiquí pasando por las marías en un proyecto de una inversión millonaria bueno, logramos logramos llevar a cabo este gran proyecto igualmente en mi paso por el ministerio de trabajo como asesor del ministro logramos a través de fondos que tiene el ministerio apoyar en la construcción de puentes en la margen izquierda del río Sarapiquí hasta la delia Sarapiquí bueno esos son algunas muestras de algunas cosas que gracias a Dios la vida me ha dado oportunidad de poder cooperar y poder llevar a cabo proyectos que han venido a hacer algún aporte yo lo voy a llevar al SINAR para que negocie el aumento salarial de los trabajadores tenemos dos años aproximadamente en donde no hemos tenido ni el más mínimo aumento lo voy a llevar para que converte con la gente en el SINAR con muchísimo gusto don Javier cuéntenme como califica usted la labor que ha venido desempeñando los actuales y las actuales diputadas en asamblea legislativa y más los de media bueno yo en esto a mi no me gusta a veces es hablar de las personas o criticar las personas yo critico ideas supongo que no coincidamos en alguna cosa yo le digo no critique a las personas critique el trabajo que hayan hecho exactamente bueno es que con el respeto debido conozco por supuesto algunos de ellos los de liberación nacional los conozco pero usted me dice a mi la señora esta del PAC yo no tengo el placer de conocer no tengo ni la más remota de quién es no sé qué es lo que hace me parece que no quisiera yo ser injusto es decir que no hace nada pero a lo mejor lo que hace lo hace de manera muy no sé muy solapada que no se nota producir algo no sé me parece que ha sido un papel bastante como decirlo de alguna manera que pueda ser vamos a tratar de ser justos no sé bastante desteñido diría yo no sé no lo siento como como algo que bueno no no conozco vamos a decirlo claro yo no conozco un solo proyecto que haya sido impacto para los heredianos o para Costa Rica que haya sido impulsado por nuestros diputados actuales con algunos de ellos tengo amistad personal y gran aprecio y yo no quisiera ser injusto porque a lo mejor y si lo han hecho pero por lo menos no se han hecho notar me explico no hay como como algo que pero bueno me parece que se pueden hacer las cosas distintas parece que se pueden hacer las cosas de mejor manera pero bueno es lo que puedo decirle a usted sobre qué qué tan importante siente usted a título personal y con la experiencia que usted pueda tener qué tan importante es para el partido republicano social cristiano que en este proceso electoral ganen diputados para la agrupación política como tal cuán importante es a mí me parece que independientemente de donde los ganen sí me parece que no sólo vamos a tener un gran número de diputados yo creo que tenemos toda la posibilidad de poder ganar las elecciones con el doctor Hernández en una segunda ronda electoral y puede o no en una primera se va a aprender de si esa figura del doctor Hernández que es la que ha tenido de todos los candidatos actuales la que tiene la mejor aceptación o sea es la que tiene el mejor me pienso bien de él eso no significa que estoy dispuesto a votar por él pero bueno hay que hacer un gran esfuerzo para que ese me gusta lo saldremos a votaría por él pero me parece que ahí hay un gran potencial que podemos desarrollar y que donde el doctor como figura podría crecer muchísimo en la intención de voto entonces nosotros estamos abrigando con absoluta confianza la posibilidad de que el próximo 8 de mayo sea el doctor Hernández que esté asumiendo la presidencia diputados mire yo le digo a usted las encuestas en estos momentos ubican al doctor en casi un 10% eso en las elecciones pasadas le dio algunos partidos entre 8 diputados más o menos yo espero que esa intención de voto crezca y que nosotros logremos tener representación no solamente en todas las provincias sino más de un diputado en algunas de ellas donde el número así lo permite es la 1 y 40 minutos de la tarde tenemos que hacer la última pausa cuando regresemos nos venimos a la parte final de tribuna hoy con don Javier Gamboa candidato a diputado en la provincia de Heredia por el partido republicano social cristiano para que nos cuente también cómo se organiza don Javier para pedirle votos a la gente porque al final de cuentas obviamente si usted quiere llegar a la asamblea legislativa pues tendrá que pedirle votos a los heredianos pero eso después de regresar de la siguiente pausa comercial ya casi volvemos regresamos hasta el café del club unión cuando es la 1 y 43 minutos de la tarde hoy conversando con don Javier Gamboa quien es aspirante a diputado en la provincia de Heredia por el partido republicano social cristiano y es una provincia que parecida a otras tiene contrastes y es muy diferente y es y no solamente se queda ahí en ese casco central donde hay embotellamiento hasta los sábados los sábados es peor ahí en Heredia usted sabe que el fin de semana yo ayer específicamente me fui a a conocer porque no conocía y porque andaba buscando una cuestión ahí a Río Frío y a Puerto Viejo este de Sarapiquí y es o sea uno no siente que esté en Heredia lo traigo a colación porque la gente también es diferente la gente que vive en Río Frío o en Puerto Viejo de Sarapiquí es muy diferente a la gente que pueda vivir en San Pablo o en Santo Mundo de Heredia pero usted tiene que capturar la mayor cantidad de votos en todos esos sectores ¿cómo lo hará? Bueno he dicho que se toca el tema y de todas maneras creo que es una parte importante de Sarapiquí y hoy un poquito de datos tiene aproximadamente 71 mil habitantes en los cuales hay 32 mil electores aproximadamente es Sarapiquí el 85% del territorio de la provincia de Heredia para que usted vea más o menos de lo que estamos hablando hay dos cosas importantes que hacer ahí me parece primordiales evidentemente Sarapiquí tiene que ver mucho con el tema ambiental y de la conservación de recursos y eso es un capítulo aparte pero digamos que en las cosas de la cotidianeidad le puedo decir a usted que con este nuevo proyecto de interconectividad con la carretera hay por Chilamate que va a salir a San Carlos con la posición estratégica que tiene con APM Terminal para que sea el puerto más moderno de Centroamérica y su bueno cuánto se dura de Río Frío a la salida de la autopista de Alemón es 20 minutos si acaso bueno a mí me parece que estamos tratando desde ya de impulsar la creación de un parque tecnológico de una zona franca en la zona de Sarapiquí de Río Yorquetas que puede de alguna manera generar fuentes de empleo para las personas de Sarapiquí me parece que va a asumir y va a tener una posición estratégica donde probablemente sea la ruta después que utilicen los productores de San Carlos para salir hacia los terminales de Limón entonces esto por ahí me parece que desde el punto de vista de generación de fuentes de empleo es uno de los proyectos que yo quiero impulsar aunado a un es un cantón como usted bien lo habrá visto de vocación agrícola y me parece que hay que replantearse insertarlo dentro de este gran esfuerzo que estamos haciendo por de los planteamientos en el programa de gobierno por fortalecer a los pequeños agricultores por brindarles mejores condiciones me parece que algunos de los tratados que hemos firmado de comercio han dejado yo no digo que tal vez porque así lo hayan premeditadamente hecho sino pero si han dejado desamparado un poquito al pequeño agricultor al pequeño productor y me parece que nosotros debemos impulsar toda política que tienda a que seamos autosuficientes alimentariamente y a mi me parece que eso más allá de esas fronteras yo estoy de acuerdo que haya políticas internacionales y que vamos cumplir con cuotas y con lo que se quiere pero nosotros deberíamos ser autosuficientes desde el punto de vista alimentario desde el punto de vista agrícola tenemos las condiciones tenemos los recursos naturales y me parece que debemos de hacer esfuerzos pero esfuerzos orientados porque no se trata de poner a la gente a sembrar un producto que cuando lo van a sacar al mercado hay tanta oferta que se vive el precio bajo o sea me parece que hay que ordenar este tema para que podamos realmente decirle a nuestros agricultores que van a tener una garantía de que van a poder vender sus productos al precio adecuado ¿verdad? ¿Cómo se les pide el voto a esos agricultores? Bueno yo les digo respetuosamente que consideren esta alternativa seria donde estamos gente haciéndoles planteamientos adecuados planteamientos serios sobre una política de protección e incentivo a la producción nacional pero definitivamente de una manera ordenada que no se trata de producir vamos a ver tenemos que entender en que somos buenos y si somos buenos y somos eficientes produciendo determinados todos no vamos a producir muchas cosas debemos orientar nuestra producción en lo que realmente tenemos las condiciones para hacerlo y me parece que estamos ofreciendo por ejemplo se hablan se hacen planteamientos en Cartago de hacer un centro un pequeño o un mini cenado en Cartago para los productores de Cartago para que puedan vender y ofrecer sus productos ahí bueno esto mismo podemos hacer en Zaratequí con las cosas que nosotros y por las condiciones de la tierra son buenas y podemos y hay que por supuesto ir a tocar puertas hay que ir a caminar hay que ir a ofrecerle directamente a las personas cuáles y decirles y explicarles con nuestro planteamiento para que ellas mismas también puedan hacer y puedan hacer las preguntas y las inquietudes que tengan sobre algunos temas que uno planteó que es imposible en el caso de un poco poder hacer un trato abarcarlo yo aprovecho porque se acaba de conectar a la transmisión una muy buena amiga que se llama Birny Delgado este Birny ha sido colaboradora también de El Sinar y ella tiene una academia tiene salón de belleza este en y perdón Birny si me confundo me parece que eso Santa Bárbara o Barba de Heredia Santa Bárbara y que queda primero Barba o Santa Bárbara camino cuando uno va y pasa Barba es en Barba es en Barba perdón y entonces yo aprovecho que ella es de Barba primero para saludarla para saludar a toda la gente que es de Barba este para preguntarle también cómo se va a organizar usted a visitar diferentes cantones de la provincia de Heredia lo visitará irá a tocar puertas para convencer a la gente ya lo están haciendo ya lo estamos haciendo ya estamos visitando algunos barrios donde nos estamos reuniendo con las fuerzas vivas de las localidades con las asociaciones para sentir un poquito y compartir e intercambiar yo le decía el otro día ahora que usted hablaba de materia salarial y esas cosas yo le decía el otro día al doctor Hernández que yo tenía un planteamiento con relación a ese tema lo primero era que todos los impensos que se habían hecho y perdonen que tal vez me salgo un poquito al tema para regular el tema de las políticas salariales evitar esos excesos tan odiosos que vemos de algunos muy pocos funcionarios sanándose unos salarios millonarios le decía al otro mire aquí hay que hacer dos cosas uno no se puede prescender en una sola ley y de plumazo arreglar esto hay que llevarlo porque estamos metiéndonos con derechos adquiridos y con los derechos adquiridos hay que ir de convención por convención o de o sea de institución por institución lo primero era que el salario más alto de la función pública lo va a tener el presidente de la república y punto y se acabó y dignificamos el salario del presidente de la república bueno pues si voy el presidente de la república gana 3 o 4 millones cuando me va a ganar 10 millones de colores 8 millones de colores yo no estoy aquí hablando de nada pero nadie absolutamente nadie puede ganar más que el presidente de la república y ya por ahí vamos a cortar la cabeza sobre los derechos que tienen los trabajadores adquiridos bueno a mí me parece que lo primero que hay es que regular para que no haya muy agente con esos mismos derechos hay que cortar ahí y negociar colectivamente con estas personas o todas sus instituciones o todas sus regímenes la limitación de algunos de estos derechos pidiendo cuestiones absolutamente que sean viables no pretender vía una ley manosear todo el aparato público cuando hay derechos individuales adquiridos por convenciones distintas hay un tema que me parece que debemos abordar de la manera adecuada cuesta dinero poder recorrer los diferentes cantones cuánto ha tenido que sacar de su propio bolsillo o de dónde va a tener que sacar el dinero don Javier bueno yo decía ahora al principio esto es un hobby y una pasión muy cara no solo por desgastos personales sino por lo que dejo de producir por hablar en esto honestamente hasta la fecha todo lo que he gastado lo he hecho desde bolsa propia como le digo yo no vivo de la política y cierto dinero en esto con ayuda un poco de mi madre también pero bueno yo espero sinceramente buscar algunos amigos que nos puedan ayudar y nos puedan hacer algún aporte económico que llevaremos con absoluta transparencia con absoluta cristalidad en la rendición de cuentas porque definitivamente y esto lo digo tal vez de una manera no de la que yo me alegre mucho pero es una realidad sin dinero no se puede no o sea se hace usted invisible automáticamente se necesita dinero para poner vallas necesita dinero para signos externos somos un partido que no tiene recursos no tenemos la dicha que tienen otros partidos con candidatos que a lo mejor tienen mucho dinero nosotros no somos un partido básicamente de gente con mística de gente con amor por su país aquí de bolsa si usted me dice a mí que en heredia hay que hacer tal o cual cosa si no sale la billetera de ayer gamboa yo no sé de dónde va a salir pero bueno yo tengo que empezar a buscar fuentes de recursos sanas de amigos de empresarios y bueno esa es la tarea que nos toca hacer también es parte de lo que tenemos que hacer es la una y cincuenta y cuatro yo me tengo que despedir pero le quiero agradecer de verdad don Javier que haya aceptado sentarse a conversar conmigo por lo menos esta primera vez muchas gracias porque digamos que no le voy a decir que vendrán otras vendrá otra nada más una más una más cuando yo logre reunirlos a todos esos primeros lugares de las diferentes agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en diputados y lo hagamos en heredia propiamente y podamos compartir y debatir sobre diferentes temas pero por ahora muchísimas gracias nada a usted las gracias de verdad Sergio por darnos este espacio para poder compartir poder hablar de política positiva poder hablar de planteamientos políticos no de politiquería por supuesto agradecerles a las radioescuchas a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook un fuerte y solidario abrazo y respetuosamente si usted me lo permite en serio porque yo tengo que aprovechar el tiempo solicitarle con muchísimo respeto a todos los radianos que no diten su voto que vean nuestros planteamientos que vean nuestros programas de gobierno me pueden contactar a través de la página de Facebook Javier Gamboa diputado 2018 y estamos por supuesto que no entiendes de atento a responder todas las inquietudes que tengan y todas aquellas personas que quieran sumar a esta propuesta de política positiva tienen las puertas abiertas muchas gracias Sergio muchas gracias a usted nosotros nos tenemos que despedir en la 1 y 55 minutos de la tarde pero nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional que pasen excelente tarde la Laurencia de Radio Nacional Gracias por ver el video.